Te adora, te adoramos Señor, vive Dios, aquí estás, debemos mover, bendecimos a todo el que se conecte en esta hora, aleluya, sí Señor. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré, bendiciones, bendiciones a todo el que se conecte en esta hora, bendiciones, aleluya, te adoraré. Aquí estás, aleluya, you lady, obrando en mí, te adoraré, te adoraré y te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aleluya, bendecimos a todo el que se conecte en esta noche, bendigo tu vida, bendigo tu hogar, bendigo todo lo tuyo en el nombre poderoso de Jesús. Yo te bendiga, Dios te bendiga, bendiciones, judo, yo te bendiga, bendiciones, Lina, gloria, Dios, franciones, muchas bendiciones, Antonia, Antonia, aleluya. Te bendiga. Gloria a Jesús. Cumple promesas. Dios te bendiga, Luisa. Así eres tú. Dios te bendiga, Lumarina. Aleluya. Canta conmigo en esta hora. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré. Dios te bendiga, Suni. Te adoraré. Dios le bendiga, Pastor Carlos Río. Mi Dios, sanando mi corazón. Dile, Señor, te adoraré. Te adoraré. Hoy siempre te llamamos. Oh, sí, Señor. Él es milagroso. Él es que abre camino. Bendito sea el nombre del Señor. Él es luz. En medio de las tinieblas. Él es luz. Bendito sea el nombre del Señor. Nelsi, bendiciones. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Mi Dios, así eres tú. Sí, Señor. Él es milagroso. Él es el Dios de poder. Él es el Dios de poder. Aleluya. Dale la gloria y la honra al Señor en esta hora. Él está en medio de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Para bendecirnos, para darnos de su gloria. Aleluya. Tú eres, Señor milagroso. Tú eres Dios. Aleluya, luz. Tú eres nuestro Dios poderoso, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Adora, adora, adora que Él se mueve en medio de las alabanzas. Adora al Señor ahí donde tú estás. Aleluya. Adora a Dios en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor. Gracias porque tú vivís, reina, por los siglos de los siglos. Te adoramos, te adoramos, Señor. Aleluya. Aunque no pueda haber, estás sobrando. Aunque no pueda haber, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda haber, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, Dios te bendiga, Lady Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aleluya, ¿cuánto lo creen que él está obrando? Dios te bendiga, Gladys Aleluya Amor, aguantime, atrás de mí Milagroso, abres camino Cumples promesas, luces en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aleluya, aleluya, aleluya Milagroso, abres camino Cumples promesas, luces en tinieblas Mi Dios, así eres tú Dios te bendiga, Evelyn Liliana, bendiciones Aleluya Hoy es el día, bendito sea el nombre del Señor De bendición para nuestras vidas Oh, gloria a Dios Le estoy hablando a gente que le crean Aleluya, Dios Dios te bendiga, Karina Oh, gloria a Jesús Indiana, bendiciones Bendiciones Aleluya Gracias, Espíritu Santo Gracias Señor, porque tú estás con nosotros Gracias por tu amor Por tu misericordia Él es así, milagroso Él es así, bendito Dios Aleluya Él hace como Él quiere Él se escoge como con Bendito Dios Con el que quiera Él bendito sea el nombre del Señor Aleluya Te escogió a ti y a mí Para que sea nos sal Para que sea nos luz Alabados El nombre del Señor Él nos escogió a ti y a mí Para que seamos resilientes en este tiempo Alabados El nombre del Señor Te adoramos Dios Te bendecimos Señor A ti te damos gloria y honra y alabanza Padre Gracias, Espíritu Santo Seguimos adorando al Rey Seguimos adorando al Señor Aleluya Comparte este like Bendito sea el nombre del Señor Con tu gente Para que reciban una palabra de cambio De transformación De salvación De liberación De sanidad Oh gloria a Dios Aleluya Yo declaro que todo lo que está en desorden Todo lo que está Bendito sea el nombre del Señor Desordenado El Señor lo restaura ahora Si hay un esposo tuyo Si hay una esposa Si hay un hijo Si tiene guerra en el trabajo Si hay guerra Bendito Dios En tu contorno Dios ahora Bendito Dios Manda a los ángeles para restaurar Veo bendito sea el nombre del Señor Que Dios me dé esta palabra Porque hay personas que están pasando Procesos fuertes Aleluya Y Dios va a restaurar Dios va a restaurar Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Veo que el Espíritu Santo Va bendito sea el nombre del Señor Restaurando Ata al hombre fuerte Ata a todo espíritu contrario Ata a todo plan del enemigo En el nombre de Jesús Aleluya Dios viene con restauración Dios viene con restauración En el nombre poderoso de Jesús Gracias Padre Gracias Señor Porque Dios está obrando Aleluya Abres camino Cumples promesa Luce en tinieblas Mi Dios Canta conmigo Así eres tú Así eres tú Pedrito Aleluya Milagroso Abres camino Cumples promesa Luce en tinieblas Luce en tinieblas Mi Dios En el nombre poderoso En el nombre poderoso de Cristo En el nombre poderoso de Cristo Créele a Dios Aleluya Créele al Señor Gracias Padre Milagroso Abres camino Abres camino Cumples promesa Luce en tinieblas Mi Dios Así eres tú Sí Señor Dios te bendiga Amargare Bendiciones Aleluya Luce en tinieblas Alabado Dios Mandamos la palabra A tu hogar Fara Mandamos la palabra A tu vida Bendito sea el nombre Del Señor Con gloria a Dios Me dice el Señor Bendito Dios Fara Yo no te conozco No sé si tú me conoces Pero me dice el Señor Te quiero en ayuno Y oración Fara Te quiero en ayuno Y oración El Señor va a quitar Cosas de ti El Señor va a tratar Cosas contigo Te va a revelar cosas Alabado Es el nombre del Señor Pero para eso Dice el Señor Quiero intimidar contigo Quiero intimidar contigo Ayuno y oración Dice el Espíritu Santo Porque vas a empezar Bendito Dios Aleluya Entrar en otro nivel De gloria Así que recibe esa palabra En el nombre poderoso De Cristo Alabado sea el nombre Del Señor Dios te bendiga Bendito Dios Karen Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Bendigo sus vidas Bendigo sus familias Bendigo sus hogares Bendigo su trabajo Su entrada Y su salida En el nombre poderoso De Jesús Alabado sea el nombre Del Señor Aleluya Dios está obrando Aunque tú no lo pueda ver Dios está obrando A favor de nuestras vidas Alabado sea el nombre Del Señor Aleluya Y cuando venga el día de Dios Dios te lo va a manifestar Aleluya Yo sé que tú has visto La mano de Dios Obrando Yo sé que tú has recibido Un milagro Yo sé bendito sea el nombre Del Señor Que cada día Tú ves un milagro En tu vida Alabado sea el nombre Del Señor Y lo vas a seguir viendo Porque Dios Aleluya Cada día Trabaja A nuestro favor Aleluya Porque Él nos ama Él nos ama Él está atento Al clamor De sus hijos Él está Aleluya Atento al clamor Bendito Dios De cada uno de nosotros Alabado sea el nombre Del Señor Vamos a iniciar Aleluya Seguir hablando De Yeshua Amasía Bendito sea el nombre Del Señor Yo empecé esta serie Pero no sabemos Cuando vamos a acabar Aleluya Porque el Señor Todavía no me ha Aleluya No me ha No me ha indicado Me dice Sigue hablando de mí Sigue hablando de mi Grandeza Alabado Dios Aleluya Porque es que tenemos Un Padre Demasiado grande Demasiado fuerte Demasiado poderoso Tenemos un Padre Bendito sea el nombre Del Señor Que entregó su sangre En la cruz del Calvario Para darnos vida Aleluya Tenemos un Padre poderoso Un Padre que no necesita Nada ni nadie Aleluya Para levantarnos Para bendecirnos Bendito sea el nombre Del Señor Un Padre que está Atento ahí Al clamor tuyo Aleluya Un Padre bendito Dios Que nos sostiene Que nos ayuda Bendito Dios Que nos libera Que nos da el pan De cada día Que nos da el aire Que nos da el sol Que nos da la tierra Alabado sea el nombre Del Señor Que está ahí Alabado Dios Aleluya Que estén atentos A nuestro clamor Ese Padre Celestial No nos deja El Señor Jesús Jesús Aleluya Y le decían Jesucristo Pegado los dos Aleluya Jesucristo Que quiere decir Jesúa Jamasía Jesús el Mesía Bendito sea el nombre Del Señor Del Señor Ese es su nombre En el Hebreo Aleluya Nuestro Dios Alabado sea el nombre Del Señor Era judío Aleluya Bendito sea el nombre De Dios Nuestro Dios Aleluya Viene de esa rama Del pueblo Del pueblo de Israel Dios escogió esa tierra Porque todavía Nuestras islas No estaban descubiertas En ese tiempo Todavía la isla De De República Dominicana No estaba descubierta Todavía Colombia No estaba descubierta Ecuador No estaba descubierta Todavía Todos estos Estos Todos estos países No estaban descubiertos Pero Israel estaba ahí Alabado sea el nombre Del Señor Y él escogió esa tierra Bendito sea el nombre Del Señor Para él Aleluya Venir Alabado Dios A salvarnos A cada uno De nosotros Bendito sea el nombre Del Señor Y como le decía El domingo pasado Bendito Dios Que él era Único hijo Único hijo Dios te bendiga Ricardo Único hijo Bendito sea el nombre Del Señor Se llamaba Unigénito Cuando tú tienes Un solo hijo Tú dices Yo tengo un solo hijo Se llama Unigénito Pero cuando él Aleluya Derramó su sangre En la cruz del Calvario Alabado Dios Y todo lo que le recibieron Dice la palabra Y todo lo que se acercaron A él Y lo que lo aceptaron Alabado sea el nombre Del Señor Aún no eran judíos Aún no eran Bendito sea el nombre De Dios Su tierra Dice que a lo que Le recibieron Le dio potestad De ser hecho Hijo De Dios Aleluya Si hay personas Que me están escuchando Y no han recibido A Dios No han hecho Un pacto con Dios Esta es la noche Indicada Aleluya De tú hacer un pacto Con él Y decirle Señor Yo hoy me reconcilio Contigo Yo hoy te acepto En mi vida Como mi único Y suficiente salvador Hoy aleluya Te doy la oportunidad Para que penetre A mi corazón Totalmente Para que penetre A mi vida Totalmente Alabado sea el nombre Del Señor Hacer un pacto Con él Para que te convierta Como un hijo O una hija Legítima Bendito sea el nombre Del Señor Del Dios Todopoderoso El Señor Bendito Dios Se cambió el nombre Aleluya Y dijo Ya yo no soy Unigénito Ahora soy Primogénito Bendito sea el nombre Del Señor Porque nosotros Nos convertimos En hijo Nos convertimos En hijo de Dios Aleluya Y ahora Bendito Dios Alabado sea el nombre Del Señor Pasamos a ser Alabado Dios Coheredero con Cristo Tenemos una herencia Bendito sea el nombre Del Señor Tenemos una herencia Allá en los cielos Que cada persona Alabado Dios Dice la palabra Que él se fue a preparar Tiene preparadas mansiones Para cada uno De nosotros Alabo Oh gloria Es el nombre Del Señor Mansiones Para cada uno De nosotros Para cada uno De sus hijos Alabado sea el nombre Del Señor Nosotros no somos Cualquier persona Somos hijo E hija De rey De reyes Y señor De señores Amén Alabado sea el nombre Del Señor Si usted creía Que era poquita cosa Si usted creía Que era alguien Insignificante Que no valía nada Se equivocó Aleluya Usted vale más Que el oro Más que la plata Vale más Que la perla preciosa Wow Dios mío Usted es una Bendito sea el nombre Del Señor Y un hombre Una mujer Que vale Aleluya Demasiado Es tanto lo que vale Aleluya Que el Señor Dejó su trono Dejó su trono Allá en los cielos Aleluya Para venir por ti A entregarse En la cruz del Calvario Para darte vida Y vida en abundancia Alabado sea el nombre Del Señor Vida En abundancia Amén Oh gloria a Dios Discúlpeme Si se me Se me Aleluya Se me mete una to Y estoy media ñatica Pero es que ayer Bendito Dios Estaba limpiando Y cayó un aguacero Y creía que era como Cuando uno estaba de niño Que uno se Se dejaba mojar Y era igual Y eso me Eso me causó Una pequeña gripe Amén Gloria a Dios Pero ya me estoy mejorando Ayer estaba muy 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 mal Pero ya estoy bien Gracias al Señor Gloria a Dios Usted sabe que esa tosecita Para poder ella retirarse Dura Dura varios días Gloria a Dios Todavía el coronavirus A kilómetro de mí Bendito sea el nombre Del Señor Usted sabe que el cuerpo Cuando uno se lo moja caliente Hace ese Ese refiado Amén Gloria a Dios Pero estamos de pie Aleluya Gloria a Dios Bendito sea el nombre Del Señor Acuérdese que usted Hija e hijo De Dios Vamos a buscar en la palabra Bendito sea el nombre Del Señor Primer En Jeremías 10 10 No quedamos ahí Jeremías 10 10 Alabado Dios Dios Está Obrando Dios Está Obrando Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor No sé quién está Lady Beltré O Gloria a Dios Pero me dice El Espíritu Santo Que te va a cambiar El calzado Cuando el Espíritu Santo Veo que te cambia Calzado Bendito sea el nombre Del Señor Es porque se van A abrir puertas Dios te va a poner Dios te va a poner a caminar Dios te va a meter En otro nivel Bendito sea el nombre Del Señor Dios te va a mostrar Cosas nuevas Aleluya Dios va a extender Tu espacio A extender tu camino Así que prepárate Lady Beltré Porque veo Bendito sea el nombre Del Señor Que Dios te pone Aleluya Calzado nuevo Salida Salida Así que recibe Esa palabra De parte de Dios En el nombre Poderoso de Jesús Amen Oh Gloria a Dios Aleluya Dios te bendiga Maltairi Bendiciones Yalile Alabado sea el nombre Del Señor Dios me va a uno Fai Tengo que darlo Porque si no Alabado sea el nombre Del Señor Tengo problemas Jeremia 10 10 Jeremia 10 10 Bendito sea el nombre Del Señor Dice la palabra En el nombre del Padre Del Hijo El Espíritu Santo Amén Mas Jobá El Dios verdadero Él es Dios vivo Y Rey eterno Su ira A su ira Tiembla la tierra Y las naciones No pueden sufrir Su indignación Acuérdense Que nos quedamos Ahí Gloria a Dios A la ira De Dios Tiembla la tierra Bendito sea el nombre Del Señor Y yo le explicaba La semana pasada Bendito Dios Que todavía Aleluya Nosotros estamos Obrando en misericordia El Señor Está obrando A nuestro favor Con amor Y con misericordia Porque todavía Bendito sea el nombre Del Señor No estamos sufriendo Nada La palabra dice Que estos son Principios de dolores Principios de dolores Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Todavía Aleluya Hay misericordia Bendito Dios Para la humanidad Para la humanidad Porque si la ira Del Señor Viene Con furia En contra del hombre Ay, 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 ay Mire, somos pocos Los que quedamos Gloria a Jesús Pero acuérdense Tienen que prepararse Totalmente en el Señor Preparar su familia Preparar todo Bendito sea el nombre Del Señor Porque no sabemos Cómo el dolor Que viene atrás No sabemos Cómo va a venir Amén Aleluya Y por eso el Señor Le ha permitido a usted Que se acerque a Dios Por eso el Señor Le ha permitido Bendito Dios A traerlo Mira, Él lo ha estado Jalando Usted no ve que se le aparece La palabra en el trabajo En la televisión En la radio Donde quiera Bendito sea el nombre Del Señor Porque Dios Tiene planes contigo Indiana Dios tiene planes contigo Bendito sea el nombre Del Señor Yalile Dios tiene planes contigo Miralba Dios tiene planes contigo Alabado sea el nombre Del Señor Y porque tiene planes Con nosotros Aleluya Es que Él no está Trayendo a su gloria Él no está Trayendo a su poder Bendito Dios Él te está diciendo Yo te voy a usar Como instrumento Para mi gloria Yo te voy a usar Aleluya Bendito Dios Para que sea de bendición Para tu hogar Para tu familia Yo te voy a usar Aleluya Y por eso es que el Señor Te está trayendo Márgare Y por eso es que el Señor Está haciendo cosas grandes Contigo Maltair Bendito Dios Aunque se levante El enemigo Sigue peleando Sigue Dios mío Padre Regando la palabra Te dice el Señor Maltair Veo bendito sea el nombre Del Señor Que Dios tiene un pleito A tu favor Hay violencia A tu alrededor Aleluya Hay violencia A tu alrededor Maltair ¿Y tú sabes por qué? Porque está sembrando Las semillas Hay amistades tuyas Aleluya Que están recibiendo Unas palabras De parte de Dios Y el enemigo Y el enemigo Aleluya Hay una guerra En el mundo espiritual Pero los ángeles Están ahí Peleando a tu favor Me dice el Señor Están peleando A tu favor Así que avanza Avanza En el nombre De Jesús Aleluya Porque vienen Cosas grandes Te dice el Espíritu Santo Cosas grandes Cosas propias Yo no sé Lo que tú le estás Pidiendo a Dios Pero me dice el Señor Algo propio El Señor te entrega Recibelo Maltair En el nombre Poderoso de Cristo Wow Dios mío Aleluya Gracias Espíritu Santo Oh mi alma Te adora Señor Aleluya Alabado Yo sigo hablando Bendito sea el nombre Del Señor De nuestro Maestro Aleluya La ira de Jehová Aleluya Está detenida Bendito sea el nombre Del Señor Porque nuestro Dios Nuestro Padre Es demasiado fuerte Dice que Aleluya El poder A la ira Tiembla la tierra Bendito sea el nombre Del Señor ¿Por qué? Porque el ser humano Nosotros hemos sido Injustos Nosotros hemos sido Bendito sea el nombre Del Señor El yo Ay que yo ¿Para cuándo? Que yo necesito Esto Que yo Necesito un cumpleaños Que yo necesito Una fiesta Que yo necesito Solamente el yo Ha estado trabajando En el ser humano Y no ha pensado Bendito sea el nombre Del Señor En el que le rodea No ha pensado Bendito sea el nombre Del Señor En su barrio En su familia En su nación Bendito sea el nombre Del Señor Hay un egoísmo En el hombre Hay un egoísmo En los líderes Hay un egoísmo Bendito Dios Cada quien Quiere acumular Tesoro Para ellos mismos Creyendo que no El 2020 Iban a ser Iban a virar Y Jehová Y Jehová dijo Espérate Bendito Dios Ahora me toca a mí Oh gloria Es el nombre Del Señor Esto no es porque Tenga cara bonita Bendito sea el nombre De Dios Porque tenga más plata Esto es Bendito sea el nombre Del Señor Que hay que servirle A Dios Quiera o no quiera Él se está dejando Sentir Aleluya Y diciéndote Yo soy el Dios Todopoderoso Yo soy el Dios Aleluya El que hace Bendito sea el nombre Del Señor Y el que deshace Yo soy el Dios Aleluya Que hay que humillarse Sea quien sea Bendito Dios Tienes que darle La gloria Al Rey de Rey Y Señor de Señores Y si tú no le das La gloria Al Rey de Rey Aleluya Vas a tener Problemas serios Vas a tener Problemas Bendito Dios Y te va a encontrar Y va a chocar Con la piedra Y va a chocar Con la piedra Bendito sea el nombre Del Señor Porque el que no Tiene a Dios En su corazón El que no abre Su corazón A Dios Aleluya Su fin Es fin de muerte Bendito sea Dios Pero el que tiene A Dios Óyelo bien El que tiene A Dios En su corazón En su mente El que tiene A Dios Aleluya En su boca Desde que se levanta El que tiene A Dios Aleluya En su negocio En todo Aleluya Prepárate Bendito Dios Porque lo tiene Todo Aleluya Lo tiene Todo Bendito sea el nombre Del Señor Lo tiene Todo Vuelvo y te repito Aleluya Yo declaro Que la fe Se te aumente Te aumente en esta Hora Yo declaro Que la gloria De Dios Va a visitar Tu vida En el nombre Poderoso De Jesús Oh gloria Es el nombre Del Señor Mire lo que Dios Está haciendo Lo que Dios Está haciendo En diferentes personas Mire su extraordinario Cada día Me llegan milagros Cada día Me llega Bendito sea el nombre Del Señor Persona Dios Liberándola Cada día Señor Bendito sea el nombre De Dios Testimonio De personas Recibiendo sanidad Alabados El nombre Del Señor Si tú No has recibido Wow Dios Mío Este reto Wow Me está Un traguito De agua tibia Porque no quiero Tocer en medio De la Gloria a Dios Reciban Esta profecía Esta palabra Profética Reciban Esta palabra Profética En el nombre De Jesús Oh gloria A Dios Todo el que Está conectado En esta hora Oh gloria Es el nombre Del Señor Hay que pena Los que no están Conectados Oh Recibe Esta palabra Profética En el nombre Poderoso De Jesús Oye Si tú Bendito Dios Aleluya No has recibido En los likes Que yo he estado Dando Bendito Dios De la palabra Bendito sea el nombre Del Señor Declaro Una visitación Aleluya De Dios A tu vida Declaro Una visitación Del ángel De Jehová A tu vida Declaro Aleluya Lo sobrenatural A tu vida En el nombre Poderoso De Jesús Tú no te vas A quedar Sin tu bendición Tú no te vas A quedar Sin tu milagro Aleluya Porque Dios Que te ha metido Este lai Dios que te ha acercado A mí Aleluya Porque tú Vas a recibir Yo le creo Yo le creo A Dios Y se te mete Esa gloria De creer Al rey De reyes Y señor De señores Caerán A tus pies Aleluya A tus pies Mil y diez mil Mas a ti No llegarán En el nombre Poderoso De Jesús Oh gloria A Dios Se desate Esa palabra Se desate Esa palabra Ahora Se desate Esa palabra Ahora Sobre ti Bendito Es el nombre Del señor Oh gloria A Dios Mira el señor Me está mostrando Hay una mujer Bendito Dios Que me está Escuchando en instagram Que la veo Bendito Dios Como con un vestido De jean Como si fuera De jean Bendito Es el nombre Del señor Me dice el señor Aleluya Hay un rompimiento Dios va a sacar Dios va a destruir Lo que te está Haciendo la guerra Dice el señor Bendito es el nombre De Dios Así que recibe Aleluya La mano de Dios Fuerte Viene para tu vida Viene para tu hogar En el nombre Poderoso de Jesús Alabado Es el nombre Del señor Aleluya Visitación Del señor Visitación De la gloria De Dios Aleluya Como es La visitación De Dios Aleluya Porque usted No lo va a ver Físicamente Pero ese milagro Que tú estés esperando Esa transformación De esa persona Alabado es el nombre Del señor Ese llamado Bendito es el nombre Del señor De ese dinero Retenido De esa puerta Que se abre Oh gloria a Dios De ese trabajo Que tú hacías Bendito es el nombre Del señor Que no lo ibas a recibir De ese negocio Aleluya Que tú decías Bendito Dios Que no va a florecer Dios Dios Se va A meter Dios Se va A meter Bendito es el nombre Del señor Yo le estoy hablando A hijos espirituales Que le creen A Dios Alabado es el nombre Del señor A gente Que van a recibir Su bendición Hoy Desde hoy Se activa El mundo espiritual Sobre todo El que está Conestado En esta noche Se activa El mundo espiritual A tu favor En el nombre Poderoso De Jesús En sanidad En milagro En liberación En restauración En ensanchamiento Arrocó Tarabazú Tarabacaya Ahora los ángeles Vienen del norte Del sur Del este Y del oeste En el nombre Poderoso De Cristo Se activa La gloria De Dios Ahora En el nombre Poderoso De Jesús Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Mire cuando yo doy Esta palabra Aleluya El Espíritu Santo Me ordena Alabado El nombre Del señor Me ordena Alabado Dios Aleluya Así que reciba Esa palabra De parte de Dios En el nombre De Jesús Mire el señor Bendito Dios Yo todo este tiempo Le he estado diciendo Que este va a ser El mejor año De nuestras vidas Oh gloria a Dios Yo quiero que tú Lo vocea Ahí en tu casa Vocea Lo que el diablo Lo escuche Este va a ser El mejor año De nuestra vida No te estoy escuchando Nada más estoy Escuchando Dos o tres Aleluya Este va a ser El mejor año De nuestras vidas En el nombre Poderoso De Jesús Créelo Créelo ¿Por qué te digo esto? Aleluya Porque yo estoy Viendo Mira Yo estoy Viendo Diseño De cosas Que él Me había mostrado Sueño Profecía Que él Me había mostrado Aleluya Se están cumpliendo Ahora en este tiempo Se están cumpliendo Ahora en este año Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Y si yo Y otros hijos Que están ahí Conletados Han recibido Tú también Vas a recibir En el nombre Poderoso De Jesús Aleluya Aleluya Oh gloria Es el nombre Del Señor Tú también Vas a recibir Oh gloria Dios Aleluya Yo le creo A mi Padre Celestial Aleluya Dios te bendiga Sandra Yo le creo A Dios Aleluya Y si él dijo Que va a bendecir A su pueblo Que va a bendecir A sus hijos Aleluya Él lo va a hacer Por encima del diablo Por encima de quien sea Él lo va a hacer En el nombre Poderoso De Jesús Amén Oh gloria Dios Este Este año Va a ser Bendito Dios Extraordinario Este año Van a decir la gente Mucha gente quebraron Mucha gente se murieron Mucha gente retrocedieron Pero con ustedes No Alabado Dios Conmigo no Aleluya Porque Dios Aleluya Se activó una palabra Se activó una palabra Bendito sea el nombre Del Señor En el mundo espiritual Y tú la agarraste Y tú la agarraste Bendito sea el nombre Del Señor Yo no sé cuánto Están levantando Su mano Y agarrando Esa palabra Cataraba Socoa Que este va a ser El mejor año De tu vida De tu hogar De tus hijos De tu trabajo De tu negocio Este año 2020 Va a ser El mejor De nuestra vida En el nombre Poderoso De Yeshua Aguajamacía Oh gloria Dios Aleluya Ensanchamiento Ensanchamiento Dios va a ser Bendito Dios Como dice Isaías Va a extender Tus estacas Va a extender Tus cortinas Bendito sea Bendito sea el nombre Del Señor A la derecha A la izquierda Alante y atrás Dios va a extender Bendito sea el nombre Del Señor Dios va a ser Milagro extraordinario En tu vida En el nombre Poderoso de Cristo Porque tenemos Un Dios Demasiado Demasiado Poderoso Demasiado Oh gloria Dios Aleluya Y Él viene Con multiplicación Él viene Con bendición Viene con Restauración En el nombre Poderoso De Jesús Amén Vámonos a Primera de Juan Primera de Juan Aleluya Capítulo 5 20 y 21 Primer libro De Juan Capítulo 5 20 y 21 Dicen El nombre Poderoso De Jesús Pero sabemos Que el Hijo De Dios Ha venido Y no ha dado Entendimiento Para conocer Al que Verdadero Y estamos En él En el verdadero Y su Hijo Jesucristo Este es Verdadero Verdadero Dios Y la vida Eterna Hijito Guardado De los ídolos Amén Y me digo yo Y me pregunto Pero por qué Juan Bendito es el nombre Del Señor Del Señor Recarga Aquí En este Versículo Que Dios Es el Dios Verdadero Que su Hijo Jesucristo Es el Dios Verdadero Y al final De este versículo Dice Guardado De los ídolos De los ídolos Porque muchas veces Bendito es el nombre Del Señor Tenemos Cosa primordial Ante de Jesús Y no podemos Poner Nada Delante De Dios Si tú pones A Dios En primer lugar Dios te va a tener A ti En primer lugar En todo Oh gloria a Dios Aleluya No sé si me están Entendiendo Aleluya Si tú pones A Dios En primer lugar Vuelvo y te lo repito Dios te va a poner A ti En primer lugar Aleluya Oh gloria a Dios Porque hay personas Que ponen Veinte mil excusas Para servir al Señor Veinte mil excusas Para seguir Aleluya Guardando su palabra Para seguir manteniéndose En este redir Aleluya Suelta las excusas Suéltala Bendito Dios Y pon a Dios En primer lugar Aleluya Desde que te levantes Suelta oficio Suelta que se yo que Aleluya Y ponte a hablar Con tu Padre celestial Pon a Dios primero Pon a Dios primero Aleluya Si tú sabes Que tienes que irte A las ocho Pon tu celular Bendito Dios Gracias a Dios Que hay celular Oh gloria a Dios Pero de antes Bendito Dios Todo el mundo No levantaban Temprano Y no necesitaban Los celulares Para levantarnos Se acostaban Las personas Más temprano Y se levantaban Bendito sea el nombre De Dios Temprano Se levantaban Se acostaban Temprano Y se levantaban Temprano Bendito sea el nombre Del Señor Y ahora estamos Más cómodos Y no nos levantamos Temprano Entonces pon tu celular Entonces pon tu celular Pon tu celular Empieza a adorar Empieza a adorar a Dios Empieza a cantarle Empieza a invocar su nombre Y tú vas a ver Aleluya Como Dios va limpiando La atmósfera Y tú vas a ver Como tú te vas conectando Con el Rey de Reyes Señor de señores Alabado sea el nombre Del Señor Entonces aleluya Oh gloria a Dios Haz bendito Y esa conexión Con el Espíritu Santo Y ponlo en primer lugar Pon a Dios En primer lugar Porque Él dice aquí Aleluya Al final Guardado de los ídolos ¿Cuáles son los ídolos? Las imágenes Que la gente tiene ¿Eh? Que el Señor Lo dice en Éxodo 20 No te haga imágenes De lo que está en el cielo Ni de ángeles Ni de Juan Ni de Pedro No te haga imágenes Ni de Él mismo Ni de lo que está en la tierra Ni del Papa Ni de Juan Ni de María De nadie Ni de lo que está Debajo de la tierra Ni de demonios Ni de eso El Señor no quiere Imágenes de nada ¿Por qué? Porque eso se convierte En idolatría Se convierte En idolatría Y entonces Él lo dice claro Yo soy un Dios celoso Y no comparto Mi gloria Con nadie Aleluya Yo se lo digo Bendito Dios Porque dice la palabra Mi pueblo perece Por falta De conocimiento Después no diga Que no se te dijo Yo te lo estoy diciendo Ahora Tu Pai Aleluya Jehová de los ejércitos Jesucristo Es celoso Y Él no quiere Que tú Seas compartido Con nadie Él te quiere Para Él Él te quiere Para Él Bendito sea el nombre Del Señor Así que Conéctate Aleluya Con el Señor Con el Dios Verdadero El Dios Verdadero Él lo dice Claro aquí Hijo bendito Dios De Dios Ha venido Y nos ha dado Entendimiento Para conocer Al que es Verdadero Y estamos En el verdadero Aleluya Estamos En el verdadero Gloria a Dios Y dice En su Hijo Jesucristo Este es el verdadero Dios Y la vida Eterna Hijito Guardado De los Ídolos Amén Bendito sea el nombre Del Señor Porque Él te quiere Para Él Solo Él te quiere Para Él Solo Aleluya Entonces No pelees con Jehová Bendito Dios No hagas Rufunfuño No te enojes Obedece Lo que Él te dice Bendito Dios Es guardar su palabra Guardar su mandamiento Si Él te dice En su palabra Te quiero para mí Quiero que me adore Quiere que me sirve Bendito Dios Quiero que Que me sirva De todo corazón Aleluya Y si te dice ahí Yo soy el Dios Verdadero Sírvele a Él Gloria a Dios Sírvele a Él Bendito sea el nombre Del Señor Y tú vas a ver La gloria de Dios En tu vida Amén Alabado sea el nombre Del Señor Dice En Juan Uno Uno Aleluya Hasta el versículo Número cinco Dice que Jesús Tú era Bendito sea el nombre Del Señor Jesús Bendito sea el nombre Del Señor Es la palabra Encarnada Jesús Era la palabra Encarnada Bendito Dios Que esa palabra Se hizo carne Se hizo carne Amén Bendito sea el nombre Del Señor Como Él decía Hágase la luz Aleluya Así mismo Bendito Dios Él dio la palabra Bendito sea el nombre Del Señor Y esa palabra Aleluya Le dijo Jesús Aleluya Jesús le dijo Padre envíame a mí Aleluya Y esa palabra Le dio Ve Aleluya Le dio la autoridad Y esa palabra Aleluya Se hizo carne Vino aquí a la tierra Aleluya Y se encarnó Bendito Dios En el vientre de María A través del Espíritu Santo Y ella Bendito Dios Lo fue criando Se hizo hombre Para salvarnos A cada uno De nosotros Aleluya Dice Dios Dios como la palabra Viva En el principio Él era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Aleluya Alabados El nombre del Señor Y dice 3 y 5 Del mismo Juan 1 Todas las cosas Por Él Fueron hechas Hello Por Él Fueron hechas Y sin Él Nada de lo que Ha sido hecho Fue hecho En Él Estaba la vida Y la vida Era la luz De los hombres La luz En la tiniebla Resplandeciente Y las tinieblas No prevalecieron Contra ella Oh gloria Dios Aleluya Jesús Bendito Dios Vino a hacer luz En medio de las tinieblas El Señor vino a hacer luz Para nosotros Los hombres Los hombres Estaban no perdidos No teníamos salvación Cada vez que cometían Un pecado En la antigüedad Tenían que coger La pobre palomita Un becerro Eh Y degollarlo Y hacer un sacrificio Delante de Dios Para que hubiera Remisión de pecado Y el Señor Estaba hastiado Porque la persona Pecaba hoy Pecaba mañana Y eso era Derramamiento de sangre Derramamiento Matando a todos Los animalitos Y el Señor Bendito Dios Ya estaba cansado De eso Oh gloria a Dios Hasta que se buscó Bendito Dios En el cielo En la tierra No se encontró Un hombre digno Por eso Él dijo Padre Envíame a mí Oh gloria a Dios Envíame a mí Y Él vino a hacer luz Dice aquí En Juan 1 3 y 5 Él vino a hacer luz De los hombres La luz En las tinieblas Que resplandece Oh gloria a Dios Y estas tinieblas No prevalecieron Contra ellas El enemigo No prevaleció Porque lo venció En la cruz del Calvario Aleluya Como se lo he explicado Varias veces Aleluya Le quitó La llave Del ADE De la muerte Le quitó Los reinos Bendito Dios Y nos lo entregó A nosotros La iglesia Aleluya Y por eso El que el Señor Bendito Dios En diferentes versículos Bendito es el nombre Del Señor Nos dice Que nosotros Tenemos que ser La sal De la tierra Que nosotros Tenemos que ser La luz En medio de las tinieblas Bendito es el nombre Del Señor Porque el depósito Lo que Él tiene Nos hizo una transfusión Aleluya A sus hijos Él nos hizo una transfusión Oh gloria Es el nombre del Señor Por eso que muchas veces Yo le he dicho Que los que son hijos Los que se están guardando Para Él Los que tienen a Dios En primer lugar Los que están Aleluya Sometidos a la palabra Bendito es el nombre Del Señor Tienen el ADN De Jesucristo Aleluya Yo no sé Si tú sientes eso Pero yo tengo El ADN De Cristo Oh gloria Dios Aleluya Todo el que es hijo De Dios Aleluya Tiene el ADN De Jesucristo Más claro Se lo explico Tú tienes tus hijos O tú tienes tu madre O tu padre Si no te has casado Pero tú Bendito Dios Tienes tus hijos Katy Tú tienes tus hijos Bendito es el nombre Del Señor Cuando le hacen Una prueba De ADN Para ver Si son tus hijos Sale 99% Es hijo De esa señora O de ese señor Aleluya A usted le hacen Bendito es el nombre Del Señor Una prueba espiritual Porque esa es la que Hay que hacerle Una prueba espiritual Aleluya Y cuando le hacen Esa prueba espiritual Tiene que decir 99% Es hijo De rey De rey Y señor De señores Alaba Oh gloria Dios Aleluya Para usted Ser 99% Hijo De Dios Tiene que Someterse A la palabra Tiene que Guardarse Para el Señor Aleluya Oh gloria Yo tengo que Hablarle la verdad Porque por eso Usted está en este Live Para que no diga Ay a mí no se me dijo Yo tengo excusa Porque a mí no se me dijo Usted tiene que Guardarse Para el Señor Usted tiene que Limpiarse Para Dios Aleluya Yo no lo puedo ver Ni lo líderes Pero Dios Lo está Mirando Dios Está escribiendo Mira Ulanita Estaba en el live Ahorita Y ayer Se fue de parranda Y se volvió Aleluya Y se desacató Tiene que Guardarse Para el Señor Usted lo puede ser De Dios un día Y de Satanás Otro día No Así no Porque ese ADN No va a salir Legítimo Van a decir Salió un 50% O un 40% Y entonces Aleluya Dios te quiere Entero Dios te quiere Entera Aleluya Dios te quiere Completamente Para él Amén Alabado 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 Del Señor Dios quiere Que el ADN Tuyo Cuando te lo hagan Espiritualmente Dice No Esa mujer Y ese hombre Le salió 99% Mira en oración En ayuno En búsqueda En alabanza En sometimiento Aleluya Esa mujer Y ese hombre Tienen a Dios En primer lugar Oh gloria Dios Y eso es lo que Dios Quiere de ti Eso es lo que Dios Quiere de ti Gregorio Aleluya Eso es lo que Dios Quiere de ti MP6082 Eso es lo que Dios Quiere de ti Para bendecirte Eso es lo que Dios Quiere de ti Amén Haceme un 100% ADN Aleluya De Jesucristo Marta Iris 100% Bendito sea el nombre Del Señor Dios no quiere Gente Copia Dios quiere Gente Verdadera Gente Verdadera Bendito sea el nombre Del Señor Que no estén Bendito sea el nombre De Dios Con un pie adentro Y otro afuera No, no, no Dios quiere gente Verdadera Aleluya Ya muchas personas Han cogido este evangelio Y han tirado El nombre de Jesucristo Por el suelo Pero no el nombre De Jesucristo Se están tirando Ellos mismos Ellos mismos Porque la paga Del pecado Es muerte Y cuando Dios Le cobre factura Por todo lo que ha hecho Ay, ay, ay Yo no quiero estar Ni cerca No quiero estar Ni cerca Cuando el Señor Empiece a cobrar Factura Amén Alabado sea el nombre Del Señor Como juez Como juez Dice Ecclesiate 12 13 y 14 Como juez Aleluya El fin De todo El discurso Oye como dice El fin De todo El discurso Oído Es este Temed A Dios Y guarda Sus mandamientos Porque esto Es el todo Del hombre Porque Dios Traerá Toda obra A juicio Juntamente Con todas Las cosas Incubiertas Sea buena O sea mala Wow Aleluya Oiga Vuelve y se lo repito Que esto es fuerte Esto es fuerte Dice El fin De tú y yo El fin De todo El discurso Todo lo que yo Hablado Toda la palabra Todo El fin De todo Discurso Oído En este tema Dice Teme A Dios Y guarda Sus mandamientos ¿Cuál es su mandamiento? Su Palabra Su Palabra Oh gloria A Dios Aleluya Y dice Porque esto Es el todo Del hombre La palabra Es el todo Del hombre La palabra Es el que te va A guiar Aleluya La palabra Es que te va A dar luz Dice Porque Dios Traerá Toda obra A juicio Wow Toda obra A juicio Juntamente Con todas Las cosas Incubiertas Aleluya Porque el Señor Menciona esto Con todas Las cosas Incubiertas ¿Por qué? Porque hay personas Como le digo Que hacen Una pantalla Adelante Y por atrás Son el mismo Demonio No, 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 no Gloria a Dios Usted tiene que ser La misma Por adelante Por atrás Por los lados Tiene que ser La misma persona Hay muchas personas Dicen Ay que tú tienes Que tú tienes Que hablar fino Que tú tienes Que tú Mire varona Cuando yo como espagueti Se me mete a veces Una finitura Yo no soy italiana Yo no soy Usted me va a oír Hablando así Siempre ¿Por qué? Porque cuando usted Me ve al frente Cuando usted Me ve en su barrio Cuando usted Me ve en la calle ¿Eh? Pero esa no es La pastora Que yo vi En el live Porque hay muchos Que están ahí Predicando Fuiti Fuitis Y ese Y ese Y ese No Pero por atrás ¿Qué son? Son Eh como dicen Eh que se yo Que he blanqueado Pastor acuérdemelo eso ¿Eh? Usted tiene que ser La misma persona Donde quiera Que va ¿Eh? Porque hay personas Bendito Dios Que se tiran una foto Y en la foto Usted lo ve Con Veinte mil cosas Con mucho filtro Y esas cosas Y cuando usted lo ve ¿Pero y ese era el mismo O la misma persona Que estaba en la foto? Gloria a Dios Sea original Alabado sea el nombre Del Señor Aleluya Abámalo Usted me va a ver Con mi nariz Con mi bocota Así mismo Usted me va a ver Ande quiera Que me vea Gloria a Dios Así mismo Como yo le hablo Claro y pelado Nada de que De espaguetis De finistros Que esa cosa No me venga a mí Con eso Gloria a Dios Le hablo Claro Como dice aquí Este versículo Es peligroso Peligroso Dice El fin de todo Es temer a Jehová Y guardar su mandamiento Pero De juicio Dice Y Dios traerá Toda obra Por eso es que yo le digo Guárdese Lo que usted habla Donde se mete Bendito sea el nombre Del Señor Y si usted está buscando Del Señor Y se está acercando A Dios Aleluya Vaya limpiando Su expediente Vaya limpiando Su expediente Aleluya Para que cuando Esté delante Del juicio Delante del Padre Aleluya Que vengan los fiscales El enemigo A decirle Mira Que fulanita Hacía esto Que fulanita Dice No espérate Aquí yo tengo Este expediente Ella hacía Él hacía Pero esta persona Fue restaurada Fue limpiada Con la sangre Preciosa de Jesús Aleluya Yo te aconsejo Desde ahora Oh gloria a Dios Te aconsejo Desde ahora Como líder que soy Limpia tu camino Limpia tu forma De hablar Limpia donde te metes Con que personas Tú te juntas Limpia tu atmósfera Aleluya Oh gloria a Dios Porque lo que Dios Está preparando Para ti Es algo demasiado grande Y hay personas Ay Dios mío Papá ¿Por qué tú me estás Diciendo esto? Hay personas Que tú tienes A tu alrededor Oye Hay personas Que están A tu alrededor Que no están Capacitadas Para recibir La bendición Que Dios Te va a entregar A ti Hello Hay personas Que tú tienes A tu alrededor Que no están Capacitadas Para ver La gloria Que Dios Te va a entregar Yo no sé Por qué Dios Me está dando Esta palabra Oh gloria a Dios Lo que Dios Te está preparando A ti Es demasiado grande Porque el Dios Que nosotros Tenemos Es grande Nuestro padre No es chiquito Ay Raca Taraba Soco Dios mío Y él Te está diciendo Yo voy a traer Toda obra A juicio Y quiero que tú Limpies Tu currículo Límpialo Oh gloria a Dios Limpia tu expediente Límpialo Oh gloria a Dios Porque dice Que juntamente Con todo Las cosas Incubiertas Incubiertas Hello Que hay personas Bendito sea el nombre Del Señor Como yo le digo Que están buscando De Dios Que a la hora Se conectan Con el like Ah pero más tarde Están viendo pornografía Por el mismo Internet Y ay ¿Qué pasó? No te oigo Adorando Adora Adora ahora Por el mismo Teléfono Aleluya Wow Dios mío Estoy demasiado fuerte Por el mismo Teléfono Que tú me estás Viendo ahora O por tu computadora O por la televisión Por ese mismo Donde tú Estás buscando De Dios Por eso mismo Lo contamina Suelta Esa malicia Del diablo Suelta Toda esa influencia De Satanás Suéltala En el nombre De Jesús Esas cosas Incubiertas Que tú crees Que no te están Mirando Hombre de Dios Hombre de Dios Tú eres de Dios Hombre de Dios Escúchame Hombre de Dios Aleluya Dios mío Hombre de Dios Mujer de Dios Que me esté Escuchando En esta hora Esas cosas Yo puedo estar Yo puedo estar Muy tranquila El enemigo Bendito Dios Te dice Mira fulanita Te está haciendo esto Te va a quedar De brazos cruzados De una vez Te despiertas Un espíritu De venganza Oye El diablo Hablándote Y tú dices Es verdad Yo no me voy a quedar Así Tú empiezas a hablar Con tu boca Oye Yo voy a ver Lo que le hago Yo no me voy a quedar Con eso Al mismo te está Dejando engañar Del enemigo Tú maquina En tu mente Y hace cualquier cosa ¿Eh? Y empieza y llama Mira fulanito Tú no sabes Lo que está diciendo Fulanita Ten cuidado Que yo Cuando yo hace un chisme Y un escándalo Y fue que tú Escuchaste La voz de Satanás Que te Te ministró Cuando vengan Cuando vengan Esas voces Repréndele En el nombre Poderoso De Jesús Y le dice Oye diablo ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo el ADN De Jesucristo Vete de todo Mi contorno En el nombre De Jesús Porque así Es que Él trabaja Es así Que Él trabaja Para dañarte Tu currículo Para dañarte Tu expediente Es así Que Él trabaja Él te ministra En los oídos Mira hay mucha gente Bendito Dios Que son príncipe Y princesa De parte de Dios Hay que me están Escuchando Y de repente Están solos Están quietos Y empiezan A ministrarle Nadie te quiere Nadie te busca Nadie te llama Y tú escuchando Esa voces Mira tú no ves Que nadie te está buscando Y tú te lo crees Y tú sabes Lo que tú dices Con tu boca Sí es verdad Nadie me quiere Nada más me quieren utilizar Nada más Reprende ese diablo En el nombre de Jesús Que es el enemigo Que quiere que tú Declares con tu boca Que tú confieses Para dañar La bendición Que Dios te está Preparando No lo deje No lo deje Oh gloria a Dios Hay una persona Que tiene que amar A una señora Que le está haciendo La guerra Bendito sea el nombre De Dios Dios me está diciendo Ama tú al que te rodea Oh gloria a Dios Rompe esos diseños Del diablo En el nombre de Jesús Arracutaraba Sacaya Y hablaron Rompe esos diseños En el nombre de Jesús Bendito sea el nombre De Dios Aunque te hagan daño Aleluya Aunque te maltraten Rompe esos diseños Que Dios está contigo Bendito sea el nombre Del Señor Oh gloria a Dios Aleluya Dios está contigo Bendito sea el nombre Del Señor Dios me está diciendo Aleluya Oh gloria a Dios Que hay una mujer Aleluya Que tuvo una discusión Con una señora Levantó un chisme Una cosa Amala Dale una galleta Sin mano Al diablo Oh gloria a Dios Y bendice Como dice Mateo 6 Ama al que te hace daño Al que te vitupera Al que te critica Bendito sea el nombre Del Señor No No le preste Su oído No lo preste Gloria a Dios Acuérdese Que estoy resfriada Gloria a Dios No le preste Su oído Al enemigo Ame a todo El que le rodea Oh gloria a Dios Para que Para que usted Amontone Asco Amontone Asco Sobre su cabeza Y la bendición Del enemigo No se la deje robar No se la deje robar En el nombre poderoso De Cristo Amén Porque lo que Dios Está preparando Para usted Lo puede dañar Hello Ay 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 Otro rema Me viene De parte de Dios Mira Ay 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 persona Ay persona Cati Me pegaste tu gripe La tuviste tú La otra semana Y me la pegaste Como tenemos El mismo ADN De Jesucristo Me pegaste tu gripe Tú sabes Ay me duele la cabeza Ya ves si te duele Miren Oye rema Gloria a Dios Hay personas Que Dios Lo tiene ahí Al doblar de la esquina A darle su bendición Y el enemigo dice Wow Le tengo que armar algo Le tengo que armar un lío Algo Porque si recibe Esa bendición Me va a traer A fulanito A perencejo A sutanejo Y al enemigo No le gusta eso Entonces te manda Un emisario Te manda alguien O unas voces Algo pasa Y tú Tonto Tonta Al fin Te dejen volver Del enemigo Pa La bendición Que está ahí Al doblar de la esquina Caíste en el error Caíste en la falta Empezaste a maldecir Empezaste a odiar a fulanito Empezaste a hablar cosas Que no debiste de hablar Empezaste A reunirte con personas A cacarriar De esa persona Que te hizo daño Y ahí dañaste La bendición Que te venía Entonces Hoy Tú vas a romper Esos decretos El enemigo Usted ve que yo vengo Siempre con liberación Para romper Esas maldiciones En el nombre Poderoso de Cristo Porque es que El enemigo No duerme Es sutil Para trabajar En contra de lo tuyo Porque él sabe Que tú vas Para el cielo Él sabe Lo que tú portas Bendito es el nombre Del Señor Él sabe Que tú eres Escogido De Dios Aleluya Y él nos quiere Que tú recibas Cada día El Señor Nos bendice Y tenemos guerra Usted no ves Que el mismo Daniel Que tenía un espíritu superior Clamaba al Señor Dice que 21 días Se interpuso El príncipe de Perse Es un principado Para que su bendición No baje Así hay bendiciones De nosotros Que hace rato Que Dios nos la contestó Y tenemos que hacer guerra En el nombre de Jesús Y desatar Y hasta ese diablo En el nombre Poderoso de Cristo Porque es que Dios Aleluya Está presto Para bendecirnos Pero él quiere Que tú te levantes Él quiere que tú Abras tus ojos Tu entendimiento Tus oídos Que te mocas ¿Por dónde Que viene ese diablo? Claro Porque es que una gente Que tiene a Dios No puede estar chochado Abobado No, no, no Levántate Despiértate Bendito sea el nombre Del Señor Es como leímos ahí En Juan 11, 1 Que Dios es verbo Y verbo Es acción Estado y movimiento Oh, gloria a Dios Mire, con esta tos Que yo tengo Y este refiado Que yo tengo Yo podía decir No, yo voy a deselar Y mañana Pasado mañana No Aleluya Aleluya El que tiene el ADN De Jesucristo No retrocede Avanza Avanza Sea lo que sea En el nombre poderoso De Cristo Pero hay muchas mujeres Que son una chochita Que dicen Ay no, yo no voy Ay no Que me duele la cabeza No, no Levántate Pelea tu bendición Pelea tu bendición Aleluya Sacúdete Oh, gloria a Dios Hay una mujer Que tiene que buscar un papel Me dice el Señor Sacúdete Y vete a buscar ese papel Que de ese papel Depende muchas bendiciones Aleluya Depende una gloria Aleluya Vete a buscar ese papel Que tiene tu nombre Me dice el Señor Dios mío Arrocotarabasacaya Vete a buscar ese papel Que ya Dios Te lo entregó Aleluya Es por lo que tú portas Es porque eres Higa Higo de Dios Que el enemigo No quiere que tú Recibes esa bendición Así que pelea Se levantó fulanita Ya yo sé Que viene algo fuerte Es por eso Que se está levantando El diablo No quiere que yo Lo reciba Te equivocaste Diablo Cuando se ven Esa mujer Hablando de ti Vale una suelta Eso Yo te amo Yo te adoro Quiero que te compre un helado Quiero que te cuale un café Así que usted tiene que actuar Es así Porque es que Es que trabajar sutilmente Bendito sea el nombre del Señor Hay que trabajar sutilmente Bendito sea el nombre Dice el Señor Que las palabras blandan Las palabras blandan Aplaca la ira De esa gente que están Molestos contigo No, gloria a Dios Llame a esa gente Bendito Dios Que te tiene odio Que te aborrece Y dile Mira Yo te amo En el amor de Jesucristo Yo te bendigo Estoy orando por ti Quiero que Dios te bendiga Que Dios te abra puertas Que Dios Yo sé que es difícil Pero se puede Porque después de eso Va a venir una gloria Sobre ti Que todo el mundo Va a tener que ver Oh gloria Es el nombre del Señor La gloria Oh gloria a Dios Aleluya Y vuelvo y lo repito Bendito sea el nombre del Señor Que este va a ser El mejor año De nuestra vida Y nada Ni nadie Va a intervenir En esa bendición Que Dios nos tiene En este año Quitamos toda interferencia Rompemos todo plan Del enemigo Deshacemos los diseños Del enemigo En el nombre poderoso De Jesús Activamos los ángeles Guerreros Que se levantan Con espadas Con saetas Con lanzas De destrucción Para destruir Todo plan del enemigo En el nombre poderoso De Cristo Si Dios me dio Esa palabra Tú tienes que creerlo Aleluya Si estamos recibiendo Vamos a seguir recibiendo Oh gloria a Dios Hasta que no se termine El 2020 Vamos a seguir recibiendo Todos los días En el nombre poderoso De Cristo En el nombre Poderoso de Cristo Aleluya Oh gloria a Dios Hay gente que dice Dios mío ¿Por qué vino el 2019? Ay por qué Ya no se va Estamos en el 2021 Gózate en este año Gózate Gózate en este año Oh gloria a Dios Gózate Bendito sea el nombre Del Señor Hay una alabanza Que dice Como si fuera Aleluya El primer día Bendito sea el nombre Del Señor Como si fuera El último día Que tú estuvieras viviendo Gózate en Dios Sin beber cerveza Ni ron Déjate de eso Aleluya Oh gloria a Dios Gózate en Dios Comparte con tu familia Alabado sea el nombre Del Señor Brinda refresco Martaíte O jugo Oh gloria a Dios Porque a Dios No le gusta a la gente Que se embriague Bendito sea el nombre Del Señor Hay muchas formas De cómo uno gozarse Hay muchas formas De cómo uno gozarse En Dios Aleluya Oh gloria a Dios Pero no te dejes Robar la bendición De este año No te la dejes Robar No te la dejes Robar Porque eso es lo que Dios me muestra Muchísimos regalos Principalmente Para este grupo Que se conecta Los miércoles Y los domingos Amén Así que abre tus brazos Para que el Señor Te entregue Lo que te pertenece En el nombre Poderoso De Jesús En el nombre Poderoso De Jesús Amén Vamos A dar la oración Aleluya De liberación Bendito sea el nombre Del Señor Gloria a Dios Siempre digo Que no me voy a pasar Y me paso Porque es que Dios Se mete feo Gloria a Dios Me quiero controlar Vamos a hacer la oración Para que se manifieste El poder de Dios Cuando se manifieste El poder de Dios Viene limpiando Caiga quien caiga Viene limpiando Hello Porque a veces Nos pegamos a cosas Que no queremos Dejar Suelta 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 Lo del pasado Suelta La basura Suelta Lo viejo Suelta A veces Bendito Dios No tiene hasta amistad Dice Pero por qué Fulanito Suelta Lo que tú no sabes Lo que Dios Está haciendo Suelta Lo Gloria a Dios Lo recibo Suelta Lo que Dios Sabe lo que Él está haciendo Bendito sea el nombre Del Señor Dios sabe lo que Te conviene No force tanto Porque hay gente Que le cae En una forzadera Y una cosa Forza Cuando tú tienes El Espíritu Santo Y te estás revelando Que tú tienes que Pelear y forzar En eso Pero si tú ves Aleluya Que no Tú has Tocado por la izquierda A la derecha Suelta eso Suelta eso Que Dios te va a entregar Una cosa más grande Y más poderosa Bendito sea el nombre Del Señor Dios Bendito Dios Aleluya Dice que la bendición De Él No añade en tristeza Amén Oh gloria a Dios Orando en el nombre De Jesús Dice Señor Derrama tu poder Señor Derrama tu poder Glorioso en contra Del enemigo Glorioso en contra Del enemigo Que la fuerza Y el poder Que la fuerza Y el poder Se derramen De tu mano De tu mano Despierta al enemigo Con tu poder Dispersa Dispersa al enemigo Con tu poder Dispersa al enemigo Con tu poder Dispersa Dispersa al enemigo Los poderes De la oscuridad Se derrama En contra De los poderes De la oscuridad Desato el poder Desato el poder Y la autoridad Del Señor La autoridad Del Señor En contra En contra De todos los demonios De todos los demonios A los que me enfrente A los que me enfrente En el nombre Poderoso de Jesús En el nombre Poderoso de Jesús Por Dios Me libero Por Dios Me libero Del poder De Satanás Del poder De Satanás Divide el mal Divide el mal Y destruye Y destruye A los espíritus Marinos A los espíritus Marinos Por medio De tu poder Por medio De tu poder Soy fuerte En el Señor Soy fuerte En el Señor Y en el poder De su fuerza En el poder De su fuerza Haz que mi poder Mi poder Mi poder Mi poder Mi poder es Haz que mi poder es Y los poderes De la oscuridad Y los poderes De la oscuridad Se sometan Al tuyo Señor Se sometan Al tuyo Señor Muestra Muestra tu asombroso poder Muestra tu asombroso poder Para que los hombres Crean Para que los hombres Crean Derrama tu poder Derrama tu poder En sanidad En sanidad Y liberación En sanidad Y liberación Manifiesta tu voz Potente Manifiesta tu voz Potente Hazme asombrarme Con tu poder Hazme asombrarme De tu poder Que tu gran poder Que tu gran poder Se libere Se libere A través De tus apóstoles Que las señales Y maravillas Que las señales Y maravillas Y milagros Se derrame A través del poder Del Espíritu Santo A través del poder Del Espíritu Santo Que predique Y enseñes Que predique Y enseñes Con demostración Del Espíritu Con demostración Del Espíritu Y de poder Que tu poder Obre en mí Que tu poder Manda tus ángeles Poderosos Manda tus ángeles Poderosos A que peleen Mis batallas A que peleen Mis batallas En los cielos En los cielos Derrama tu poder Derrama tu poder Delía Delía A través De tus profetas A través De tu profeta Que esté yo dispuesta Que esté yo dispuesta En el día De tu poder En el día De tu poder En el nombre Poderoso De Jesús En el nombre Poderoso De Jesús Mira mientras Estoy hablando Esta palabra Hay una mujer Que se llama Tatiana Veo que Dios Le coge el vientre Me dice el Señor Vas a expulsar Algo de tu vientre Tatiana Oh gloria A Dios Veo que va a botar Bendito Dios Como una sanguaza Como una agua amarilla Como que había unos Quites ahí Unos tumores Dice el Señor Se desaparece Lo vas a expulsar Ahora En el nombre Poderoso de Jesús Dios viene sanando Dios viene sanando Mira Tenía dificultad Hasta con su pareja Bendito sea el nombre Del Señor Y declaro Bendito Dios Diferentes mujeres Que tenían Quites Que tenían tumores Que ahora son Expulsados En el nombre Poderoso De Jesús Ahora se desata Se desata Esa palabra De liberación Se van Ahora Se desaparecen Los quites Se desaparecen Los tumores Ahora En el nombre Poderoso De Jesús Mando la palabra De sanidad Y liberación En el nombre Poderoso De Cristo Gracias Señor Gracias Padre Porque tú lo haces Hay un hombre Que se llama Saúl O Paul Bendito sea el nombre Del Señor Dios aumenta Tu fe en esta hora Hombre de Dios Dios aumenta Tu fe en esta hora Dice el Señor Te voy a suplir Ey Dios mío Veo que Dios pone dinero En tu bolsillo Te voy a suplir Y te voy a abrir puertas Para que tú veas Que yo soy Jehová Allí iré El Dios que suple Y Dios que abre puertas Se va todo espíritu De miseria Todo espíritu De deuda De tu vida En el nombre Poderoso De Jesús Oh gloria a Dios Oh mi alma Te adora Bendito sea el nombre Del Señor Declaro liberación Sobre esta persona Bendito sea el nombre Del Señor Declaro Bendito sea el nombre Del Señor Que la gloria De Dios La gloria De Dios Se mete Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Sobre sus vidas Sobre sus casas Sobre su familia Se va espíritu De reverdeado De los hijos Se va ahora En el nombre Poderoso De Jesús Yalili Dios está haciendo Conexión en ti En tu trabajo Algo fuerte Dice el Espíritu Santo Yalili Endorá Catarabasú Tarabacanda Dice el Señor Bendito sea el nombre Del Señor Está haciendo unas conexiones Aleluya Pero ahora tú vienes Con otra mente Con otra alineación Ahora tú vienes Dirigida del Espíritu Santo Bendito sea el nombre Del Señor Ahora Aleluya Todo lo que vas a hacer Aleluya Vas a ayunar Y va a orar Antes de firmar Antes de dar cualquier paso Bendito sea el nombre Del Señor Porque dice el Espíritu Santo Te dirijo Porque tú sabes Que eres canal De bendición Para muchos Eres canal De bendición Para muchos En el nombre Poderoso De Jesús Endorá Catarabasú Taraya Oh gloria Dios Señor Bendito sea el nombre De Dios Oh gracias Espíritu Santo A ti sea la gloria A ti sea la honra A ti sea el poder Aleluya Oh gloria a Dios Luisa recibe Estas palabras De parte del Señor Bendito sea el nombre De Dios Aleluya Se va todo espíritu De soledad De rechazo En el nombre Poderoso de Cristo Prepárate Que vienen dos meses Favorables Para tu vida Vienen dos meses Favorables Bendito sea el nombre Del Señor Para tu vida Aleluya Dice el Señor Prepara tu vasija Hay gente Aleluya Que Dios le da la palabra Pero tienen una vasija Chiquita Bendito sea el nombre Del Señor Dice el Señor Abra su mente Aleluya Y deja que el Espíritu Santo Penetre Porque Dios Quiere hacer milagros En muchas personas Aleluya Pero tienen una vasija Chiquita Busca vasija Grande Oh gloria Dios Llénense de la gloria De Dios Porque Dios Quiere hacer cosas Grandes en sus vidas No limites a Dios No limites A Dios No limites A Dios Empieza a declarar Empieza a declarar Con tu boca Empieza a declarar Lo que tú quieres Empieza Empieza Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Aquí voy a poner Mi comedor Aquí voy a poner Mi juego de aposento Aquí voy a poner Mi negocio Aquí voy a arrancando Dios mío Aquí voy a hacer Mi casa Empieza a declarar Aleluya Aquí bendito Dios Voy a poner mi carro Aquí bendito Dios Aleluya Oh gloria a Dios Voy a poner Lo que yo necesito Empieza a declarar Ay 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 Se activan Se activan Se activan Bendito sea el nombre Del Señor La voz profética Se activan Las voces proféticas Empieza a declarar Sobre tu casa Empieza a declarar Bendito sea el nombre Del Señor Sobre tus hijos Empieza a declarar Sobre tu compañera Sobre tu compañero Empieza a declarar Que cosas grandes Vienen para tu hogar Para tus hijos Yo declaro Que para mi vida Para mi hogar Para mis hijos Para mi esposo Vienen cosas grandes En lo sobrenatural Bruto Ingelto Ay Dios mío Ingelto Cosas grandes No queremos lo común No queremos lo que todo Ah rocota Araba Sacaba Dios mío No queremos lo que todo El mundo tiene Queremos cosas grandes Yeshúa El rocotarabacaya El Dios que abrió El marroco Para que su pueblo Pasara en seco Te está catarabasacando Arabacúa Está ahí Atento a tu vida Tate cabazucataraya Está atento Arracamando A lo que tú estás Declarando ahora Así que declara La palabra Cutarabasacabababababababasiquía Declara la palabra Que vas a recibir Vas a recibir Vas a recibir En el nombre de Jesús Hay una guerra En el mundo espiritual Wow wow Veo movimiento Veo movimiento Veo movimiento A tu favor ahora Veo movimiento A tu favor Caen detronados Los diablos Los demonios La brujería La hechicería Esa palabra Que declararon En contra tuya De maldición Se deshace Se rompe En el nombre De Jesús Declaramos La palabra De liberación Declaramos La palabra Que te levanta Que Dios Te restaura Que Dios Te bendice Que Dios Haces cosas Grandes En tu vida En el nombre Poderoso De Cristo Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Oh gloria Dios Aleluya Oh mi alma Te adora Padre Declaro La palabra De bendición Sobre nuestras vidas En el nombre Poderoso De Jesús Gracias Papá Gracias Por tu amor Y tu misericordia Espíritu Santo Espíritu Santo Aleluya Gracias Señor Porque tu vives Porque tu reina Porque tu eres Poderoso Señor Mando la palabra A cada país Señor Dios mío Que se conecta Mi gente De Estados Unidos Mi gente Señor De Chile Dios mío Venezuela Padre Mi gente De México De Cuba Mi gente Dios mío De Colombia Señor Dios mío Ecuador Brasil Panamá Señor Dios mío Padre Gente de Israel Dios mío Padre Guarda Cada una De estas naciones Guardanos Señor A cada uno República Dominicana Te necesitamos Te necesitamos Yeshua Te necesitamos Te necesitamos Cubre nuestras vidas Cubre nuestras familias Cubre nuestros barrios Nuestros pueblos Nuestros países Cúbrenos con tu poder Señor Te pedimos Señor Tu misericordia Tu amor Por los gobernantes Por los que están al frente Señor Mira los cambios Que van a hacer Dios mío Aquí en República Dominicana Sea tu obrando Señor Dirigiendo estos hombres Dios mío Y deshace los diseños Del enemigo En el nombre poderoso De Jesús Espíritu Santo Padre Guarda Señor Dios mío Los que están trabajando Día y noche A ellos A su familia Doctores Doctores Enfermeras Padre Los que están en los laboratorios Los militares Señor Dios mío Obras Jesús de Nazaret Señor Dale sabiduría A los militares Dale sabiduría Padre Para poder Bendito Dios Gobernar A tantas personas Desobedientes Y rebeldes Señor Espíritu Santo Guárdalo Militares A ellos Y a su familia En el nombre poderoso De Cristo Es en tus manos Que estamos Es en tus manos Señor Te pido Dios mío Tu gloria Tu poder Señor Tu majestad Padre amado En el nombre poderoso De Cristo Gracias Señor Gracias por tu amor Gracias por tu misericordia Padre Te damos toda gloria Toda honra En el nombre poderoso De Cristo Gracias Señor Bendiciones para cada uno De ustedes Y declaro que la gloria De Dios Sigue fluyendo En sus hogares Aleluya Yo me voy Pero el Señor Sigue fluyendo Sigue fluyendo Aleluya Sigan adorando En sus hogares Sigan bendito Dios Bendiciendo a Dios En sus hogares Dejen que la gloria De Dios Se meta hoy Poderosa Sus vidas En el nombre poderoso De Jesús Lo bendigo a cada uno Bendigo mi vida Bendigo Katy Bendigo a cada una De nuestra familia No aceptamos guerra Ni contra guerra Y quebrantamos Todas las hechanzas Del enemigo En el nombre poderoso De Jesús Gloria a Dios Acuérdense que estamos En Instagram En Facebook En Youtube La pastora Alessandra del Carmen Estamos transmitiendo Los miércoles Y los domingos Estamos en ayuno Los miércoles Y los sábados Amén Oh gloria a Dios Lo amos A todos Aleluya Así que Palante En el nombre poderoso De Cristo La amamos A todos Bendiciones Amén Bendigo a cada uno Bendigo a cada uno Bendigo a cada uno Bendigo a cada uno